En alguna clase anterior ya vimos cómo se proyecta una sombra, pues bien, ahora nos vamos a adentrar mucho más en todas estas teorías de sombras que va a hacer que se vean mejor nuestros dibujos. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Por ejemplo, si vemos una escena como esta, nos daremos cuenta que el punto de luz es la ventana. También vemos que las sombras que están más cerca del objeto que las genera son más oscuras y menos difuminadas que las que están más alejadas. Como ya te dije, vamos a empezar con algo muy sencillo. Solo vamos a necesitar, además de lápiz, un esfumino y mucha intuición. Empezamos dibujando el objeto que va a generar la sombra, que en este caso es un sillón o un sofá. Ahora vamos a ponerle un poco de color para que se vea mejor. ¡Gracias! Lo que estoy haciendo ahora es darle un poco de sombreado al objeto, pero ahora no nos vamos a detener mucho en eso, ya que lo vamos a ver en algunas clases posteriores. Solamente le vamos a dar una pequeña sombra. Ahora comenzamos a proyectar la sombra del sillón. La vamos a rellenar con un poco de grafito, sin recargar mucho la mano. Lo vamos a hacer de una manera muy suave. Ahora con el esfumino, vamos a difuminar un poco el perímetro de la sombra. Y ahora para hacer esta sombra que es menos oscura y más difuminada, vamos a tomar un trozo de papel y lo vamos a cargar con mucho grafito de lápiz. Tomaremos el esfumino y lo impregnaremos con un poco de grafito, de esta manera. Y lo utilizamos de la misma manera que utilizaríamos el lápiz. Y vamos a rellenar toda el área de la sombra que queramos. Como ya te decía, esto es muy sencillo y es solamente la introducción para las siguientes clases. Y así de fácil hemos terminado este dibujo. Suscríbete al canal y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios. Yo soy Roberto de la Rosa y nos vemos la próxima clase. Adiós.